Rompe el silencio Guayná tras serle infiel a Lele Pons. Guayná ha sido acusado de engañar a Lele Pons con otra mujer, según informaciones del paparazzi Jordi Martín. Ahora, el artista boricua ha roto el silencio en sus redes sociales y publicó Mañana tengo algo importante que decirle, fue la publicación que hizo Guayná tras el rumor. Martín asegura tener evidencia de videollamadas y mensajes comprometedores entre Guayná y Claudia Babel, una influencer que ha sido vinculada previamente con Osuna y Bad Bunny. Martín, colaborador de El Gordo y la Flaca, afirmó que Guayná se puso en contacto con Babel a través de Instagram y la invitó a unirse a él en su gira por España, visitando ciudades como Sevilla, Cádiz y Barcelona. El paparazzi también mencionó que el equipo de Guayná intentó comunicarse con él para evitar que estas acusaciones se hicieran públicas. Durante una entrevista con el programa Lo sé todo, el 31 de julio, Martín declaró, no es inteligencia, no está manipulado.